Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebesita, es una de las estrellas del mundo del espectáculo más polémicas de los últimos años, pues desde que llegó al programa Enamorándonos de TV Azteca, en donde rápidamente ganó fama por ser una mujer exuberante y que no teme a decir las cosas como son. En esta ocasión, La Bebesita compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que luce muy bella, sin embargo, sus detractores notaron ciertos cambios que calificaron como un engaño, pues en la imagen La Ex Amorosa se ve mucho más delgada. Aquí te dejamos la foto, evidentemente, los comentarios por parte de sus haters no se hicieron esperar y la mayoría de ellos la tacharon de falsa por publicar una imagen así. Lidia Barra Baja Vega 23 Arroba Pamela Carbaja El mes puro Photoshop La cintura que se le mira y las piernas Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad es un asco de foto y de persona Yanji Acerna X que se ve muy flaca en esta foto Lágrimas de felicidad y en otras no, sí. Es evidente que la imagen sufrió algún tipo de retoque y para demostrar que es así aquí te dejamos un vídeo de La Bebesita en donde aparece como invitada en el programa Venga la Alegría y su cuerpo luce distinto al de la fotografía que publicó unas horas antes. Hasta este momento La Ex Amorosa no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días lo haga. Con información de TV Notas e Instagram de La Bebesita Fotografía Propiedad de Instagram y Youtube Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments For例os Powered by Facebook Comments стьakat prochaine ums Federica Fotografía Propiedad de Instagram iza nail Y 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 ¡Suscríbete al canal!